Hola que tal mis amores, bienvenidos a un video más de este su canal de salud El video que estaremos haciendo el día de hoy es que vamos a hacer un batido para aumentar la energía a la hora de tener relaciones sexuales Y también verán, se los recomiendo que les va a crecer a medida del tiempo que vayan consumiendo este batido Así que si quieres ver cada uno de nuestros ingredientes y además quieres saber para qué son y por qué son En este video quédate hasta el final de este video y no te lo pierdas Lo primero que estaremos utilizando es una banana La banana tiene que estar totalmente madura porque cuando está madura es que ella tiene sus proteínas y vitaminas que necesitamos para este video, para esta receta Así que recuerde, la banana tiene que ser bien madura Déjame en los comentarios como le llaman en tu país a la banana Bien, en nuestro vaso de tribuler bien limpio lo que vamos a hacer es, vamos a pelar la banana de esta forma La cáscara también podría ponerse pero esto ya es opcional Lo que vamos a hacer es, vamos a vertir la banana en nuestro tribuler Muchos se estarán preguntando por qué un fruto tan básico en la nutrición puede hacer crecer y puede aumentar la energía Si ustedes investigan pueden entender que la banana es una de las frutas de la principal fuente de energía que existe Es por eso que a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja la banana va a aumentar un 50% o hasta más dependiendo la cantidad que usted ingiera de su energía Es por eso que es muy importante la banana para esta receta Además tiene múltiples vitaminas los cuales puede evitar la anemia entre otras enfermedades Lo siguiente que vamos a estar utilizando es el extracto o la crema de un fruto seco Como ya he mencionado en los videos anteriores los frutos secos son muy esenciales a la hora de tener una receta como esta para el crecimiento Los aceites pueden reestructurar células y también puede activarlas las células del crecimiento en su organismo Es por eso que también hacemos videos de cremas para untar en el área porque también ayuda cuando la aplicamos Miren el aceite que tiene este extracto de maní Vamos a estar utilizando mantequilla de maní Vamos a partir un poquito de su aceite No sé si llegan a apreciar, miren como sale Bien, después que vertimos nuestro aceite de manteca de maní Vamos a vertir una cucharada o más Eso depende del gusto que usted tenga Yo le voy a echar una cucharada porque la verdad que esto es bastante bueno Les recomiendo muchísimo los frutos secos a la hora de tener relaciones con su pareja Y también para el crecimiento de su zona íntima Esto es mayormente para los hombres Las mujeres lo pueden consumir para obtener mucha más energía y también pueden durar más Lo siguiente que vamos a estar utilizando es canela La canela resulta de un palo seco que tiene un procedimiento También es muy efectiva a la hora de aplicarlo en el área Pero este batido lo vamos a ingerir que también tiene múltiples funciones Y nos va a servir a nuestro organismo a la hora de darnos energía Este batido también lo pueden aplicar en el área Pero es más para beberlo en esta ocasión Ponemos un poquito Vieron la cantidad Ahora vamos a tapar Y nuestro siguiente ingrediente Y por eso no menos importante Es una taza de leche Preferiblemente directamente de la vaca O si no cualquier leche que usted esté utilizando Les recomiendo que sea 100% pura de vaca Para que esta receta sea más más efectiva Si la van a utilizar de vaca Les recomiendo que primero la hiervan muy bien durante una hora ¿Por qué utilizamos la leche en esta receta? Fácil y sencillo La leche también contiene muchísimas proteínas y vitaminas que aportan al crecimiento Es por esto que las madres le dan a los niños leche Porque aporta al organismo muchísimas funciones Muchísimas células para que nuestro organismo pueda crecer Es por eso que vamos a estar utilizando en esta receta Después que vertigo la taza de leche Según la cantidad de ingredientes que tengamos aquí Vamos ahora a tapar y vamos a licuar Señores algo que se me estaba olvidando agregar Que es importantísimo para esta receta Si ustedes quieren se lo ponen Si no no Pero es esencial también para esta receta Y es chocolate o derretido o una tableta En esta ocasión yo voy a estar utilizando este chocolate Ya está un poquito destrozado Lo vamos a poner la mitad o entero Y se preguntarán por qué voy a utilizar el chocolate El chocolate es uno de los ingredientes que se utiliza Para todas las recetas que tienen que ver con la salud sexual de una persona Ya que aumenta la libido Para el que no sabe que es la libido La libido es el deseo sexual que pueda tener una persona Cuando ya le pongamos nuestra tableta Vamos a proceder a seguir licuando Y así es como queda nuestra receta Esto es para tomar pero también la pueden aplicar en el área La puedes tomar tres veces por semana O incluso diario en ayunas Si has llegado hasta el final de este video No olvides darle like Compartir con tus amigos Y suscribirte a nuestro canal Para más videos como este Esperamos tu apoyo